demostramos juntos que podíamos darle una batalla sin cuartel al delito, al crimen organizado y aquellos personajes que se creían intocables durante muchos años en la provincia de Santa Fe por nosotros, por nuestra policía, la policía que ustedes representan, hoy están tras las rejas. Y eso, indudablemente el carácter que demuestra la policía cuando tiene una conducción clara, con órdenes claras y firmes y cuenta con el respaldo de las autoridades políticas, hace que los delincuentes le tengan miedo, que a los delincuentes les tiemble la pera como alguna vez digo quien fuera jefe de policía de la provincia de Santa Fe. Nosotros vamos a trabajar espalda con espalda y cuando Pablo les dice, el ministro, que necesitamos que salgan todos a la calle y que vamos a tomar medidas extremas para que estén en la calle es porque la sociedad los necesita en la calle. Hemos decidido, en conjunto con el equipo de seguridad pública, declarar el bloqueo total de actividad administrativa policial por el lapso de 90 días. Esto quiere decir, se cierran todas las oficinas, se deja una guardia mínima en cada unidad regional, salen todos a funciones operativas y durante 90 días se va a auditar la función administrativa policial para a futuro toda la actividad administrativa que pueda ser cumplida por otros estamentos, por ejemplo la custodia de presos, el servicio penitenciario, o transferida a terceros, lo va a hacer y la policía va a recuperar su carácter de policía para prevenir e investigar el delito que es su función natural. La policía cuenta con algo más de 23.000 efectivos. Ahora, lo que medimos nosotros no es la cantidad bruta, el conteo demográfico total, sino los patrulleros que andan en la calle. Hoy, Santa Fe, capital, móviles de comando radioeléctrico chequeados por el 911, eran 8 patrulleros más 2 motos en una fuerza de 23.000 efectivos, eso es sinceramente inaceptable.